¡Hola los guapos! ¡Hola los guapos! ¿Has cantado? Sí. ¡Metir! ¡Ah! He decidido que escribiste esta bachata que tantas veces me pedías que te cantara pero tengo que ocultar tu nombre porque vives tu vida con otro hombre Amada mía, mi amor secreto cuando estamos juntos nos comemos besos solo una noche que es la testigo de la historia del amor que tú tienes conmigo un amigo de tu mar y me te deseo con tu marido a ver a gente, chico, ¿por qué no cansabas? Tu casa nunca más y eres padre de dos niños ¿En serio? que no cansabas una vez en esta rutina solita aborracharte de juega con una amiga y allí nos vimos la primera vez yo estaba cantando mis canciones tú me miraste y yo te diré ya son cerca de la chica en nuestros corazones Yo he decidido que viviste esta bachata que tantas veces me pedías que te cantara pero tengo que ocultar tu nombre porque vives tu vida con otro hombre Amada mía, mi amor secreto cuando estamos juntos nos comemos besos solo una noche que es la testigo de la historia del amor que tú tienes conmigo ¡Vamos! 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 Y tú dices que fue el alcohol yo digo que fue el destino cuando termine la actuación tú entraste desde mi camerino y me diré cantando una canción y yo te la canté lo vi yo y terminamos haciendo el amor y desde aquella noche yo aún no te olvido yo he decidido que viviste esta bachata que tantas veces me pedías que te cantara pero te irlo contando nombre porque vive tu vida con otro hombre cuando la mía mi amor se metió cuando estamos juntos nos comemos a besos solo la noche llena de testigo el resto del amor que tú tienes conmigo he decidido que escribiste esta bachata una bachata sin nombre para que te vengas conmigo y de ella ser hombre que te vengas conmigo y de ella ser hombre 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 muchas gracias muchas gracias